Enosa, 34 años trabajando con la energía de nuestra gente. 1958, Empresa Privada Energía de Piura. 1972, Transferida al Sector Estatal. 1988, Nace Electro Noroeste, conocida como Enosa, para atender las regiones de Piura y Tumbes. 2005, 2008, 2015, 2019. 2020, redoblando esfuerzos y en primera línea contra el COVID-19. 2021, cumpliendo metas a pesar de la adversidad. Contamos con más de 16.000 kilómetros de redes eléctricas. 2022, volvernos a encontrarnos para seguir avanzando y atender a más de 500.000 clientes. Agosto 2022, alegría y mayor compromiso. Enosa, 34 años trabajando con la energía de nuestra gente. ¡Feliz día, Enosa!